Hoy es un día de satisfacción. Siempre que se pone en marcha una nueva infraestructura y una infraestructura como esta, a todos nos llena de satisfacción el poder ir mejorando cada vez más las infraestructuras educativas y poner los mejores recursos al servicio de los niños madrileños. Es muy importante para las familias, es muy importante para los profesores, pero es muy importante también para nosotros, para los responsables públicos y sobre todo es muy importante para Madrid y su futuro. Hemos invertido aquí 2 millones y medio de euros que vienen a sumarse a los más de 1.200 millones de euros que llevamos invertidos en los últimos años en infraestructura educativa. Creo que es muy importante destacarlo. En plena crisis y para este año vamos a abrir 7 centros, vamos a arreglar y mejorar 41 y vamos a ampliar en más de 6.000 las plazas que ponemos a disposición de los alumnos. Todo esto lo queremos enmarcar dentro de los principios que nosotros queremos impulsar en nuestra política educativa, que es muy importante. En primer lugar, la libertad de elegir. Creemos que es un principio fundamental que tenemos que respetar y para que haya capacidad de elegir tenemos que ofertar posibilidades entre las cuales elegir y eso es lo que estamos haciendo nosotros con la oferta educativa que estamos haciendo, pública, privada, concertada, con todas las infraestructuras que estamos haciendo. En segundo lugar, queremos que nuestra calidad educativa sea un signo de distinción y hoy Madrid, a través de las muchas medidas que estamos tomando, sin duda alguna es una educación de calidad, de referencia, como miden todas esas pruebas nacionales e internacionales que se hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!